5 lecciones de Marco Aurelio para enfrentar la adversidad La importancia histórica de Marco Aurelio radica en su enfoque en la virtud, la autodisciplina y la aceptación de la adversidad como parte de la vida. Su filosofía nos enseña a ser resilientes y a enfrentar los desafíos con serenidad y fortaleza. Con el saludo de siempre les damos la bienvenida a Diario de un Estoico. En el video de hoy les traemos 5 lecciones de Marco Aurelio para enfrentar la adversidad. Te invitamos a quedarte hasta el final del video y a que dejes tu comentario para hacernos saber tu opinión. Comencemos. Lección 1. Aceptar la realidad y no resistirse a la adversidad. A menudo, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, tendemos a resistirnos y a luchar contra ellas, lo que solo aumenta nuestro sufrimiento y nos impide encontrar soluciones efectivas. La clave está en aceptar la realidad tal como es, sin negarla ni huir de ella. Reconocer y aceptar que las adversidades es una parte inevitable de la vida, nos permite tomar el control de nuestras emociones y enfocar nuestra energía en buscar soluciones constructivas. Por ejemplo, si enfrentamos una enfermedad o una lesión, resistirse y lamentarse por la situación, solo agotará nuestra energía y no mejorará nuestra salud. Siguiendo el ejemplo del emperador romano, podemos aceptar esta adversidad como parte de nuestra experiencia humana y centrarnos en buscar el tratamiento adecuado y en adoptar hábitos saludables que nos ayuden en nuestro proceso de recuperación. La lección de Marco Aurelio nos enseña que el aceptar la realidad y no resistirnos a la adversidad, adquirimos una mentalidad más resiliente y abierta. Aceptamos que la vida está llena de altibajos y que nuestra capacidad de adaptarnos a ellos determinará nuestra capacidad de crecimiento y éxito. A menudo nos preocupamos y nos frustramos por cosas que están más allá de nuestro control, lo que solo aumenta nuestro malestar y nos impide encontrar soluciones efectivas. La clave está en reconocer y aceptar que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos y cómo nos comportamos ante dichas situaciones. En lugar de lamentarnos por las circunstancias adversas, debemos enfocar nuestra energía en tomar acción en las áreas que sí podemos controlar. Por ejemplo, cuando enfrentamos una relación problemática, en lugar de preocuparnos por la actitud o el comportamiento de la otra persona, podemos aplicar la lección de Marco Aurelio y centrarnos en cómo podemos mejorar nuestras propias acciones y actitudes dentro de la relación. Podemos trabajar en la comunicación asertiva, la empatía y establecer límites saludables para construir una relación más satisfactoria. La lección de Marco Aurelio nos enseña que nuestra paz y felicidad dependen más de cómo respondemos y actuamos frente a las circunstancias que de las propias circunstancias en sí. Al centrarnos en lo que podemos controlar, desarrollamos una mentalidad orientada a la acción y encontramos soluciones más efectivas para superar las adversidades. Lección 3. La importancia de la virtud y la ética en la adversidad. En momentos difíciles, tendemos a enfocarnos únicamente en sobrevivir o superar las circunstancias, descuidando nuestro desarrollo moral y ético. Sin embargo, es en los momentos más desafiantes cuando más necesitamos recurrir a nuestras virtudes y principios éticos. La virtud nos permite cultivar hábitos positivos y fortalezas internas que nos servirán como guía en la toma de decisiones y en nuestras acciones frente a la adversidad. Por otro lado, la ética nos ofrece un conjunto de principios y valores que nos ayudan a discernir lo correcto de lo incorrecto y a actuar de acuerdo con nuestra conciencia. Cuando nos encontramos en una situación adversa, aplicar la lección implica evaluar nuestras acciones y decisiones a la luz de nuestras virtudes y principios éticos. Por ejemplo, cuando nos encontramos en medio de una discusión acalorada, en lugar de permitir que las emociones negativas nos dominen y nos lleven a actuar de manera agresiva o irrespetuosa, podemos aplicar esta lección recordando la importancia de la virtud, de la temblanza y la justicia. Podemos practicar la escucha activa, el respeto y la empatía para buscar soluciones pacíficas y constructivas. Esta lección nos recuerda que la virtud y la ética no son solo conceptos abstractos, sino herramientas prácticas que nos ayudan a enfrentar la adversidad de manera más sabia y respetuosa. Al aplicar estas enseñanzas, fortalecemos nuestra integridad moral y nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. Lección 4 La importancia de la perspectiva y el cambio de enfoque en la adversidad Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, nos enfocamos en lo negativo y nos dejamos llevar por el pesimismo y la desesperanza. Sin embargo, cambiar nuestra perspectiva puede tener un impacto significativo en cómo enfrentamos y superamos los desafíos. El cambio de enfoque implica mirar más allá de las situaciones y buscar el aprendizaje y las oportunidades que pueden estar presentes en medio de la adversidad. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto? Podemos cambiar nuestra pregunta a, ¿qué puedo aprender de esta situación y cómo puedo crecer a través de ella? Esto nos ayuda a adoptar una mentalidad de crecimiento y a buscar soluciones y posibilidades en lugar de quedarnos atrapados en la negatividad. La lección de cambiar nuestra perspectiva y enfoque nos enseña que nuestras interpretaciones y actitudes frente a la adversidad pueden marcar la diferencia en nuestro proceso de superación. Al adoptar una perspectiva más positiva y enfocada en el crecimiento, podemos transformar los desafíos en oportunidades y encontrar significado y propósito incluso en tiempos difíciles. Recuerden que la próxima vez que se enfrenten a una situación adversa, traten de cambiar su perspectiva y enfoque. Busquen el aprendizaje y las oportunidades que puedan surgir y aprovechen la experiencia para crecer y fortalecerse. No solo superarán la adversidad, sino que también se convertirán en personas más resilientes y positivas. Lección 5. La importancia de la autodisciplina y el autocontrol en la adversidad. Muchas veces, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, podemos sentirnos tentados a rendirnos o a ceder ante nuestros impulsos negativos. Sin embargo, la autodisciplina y el autocontrol pueden ser herramientas poderosas para mantenernos enfocados y tomar decisiones conscientes y bien fundamentadas. La autodisciplina implica establecer metas claras y comprometernos a seguirlas a pesar de los obstáculos y la tentación. Nos permite mantenernos firmes en nuestras acciones y decisiones, incluso cuando las cosas se vuelven difíciles. El autocontrol, por otro lado, implica controlar nuestras emociones y reacciones para evitar tomar decisiones impulsivas o dañinas. En situaciones adversas, la autodisciplina y el autocontrol pueden marcar la diferencia entre dejarse llevar por la negatividad y encontrar la fuerza y la determinación para superar los desafíos. Nos ayudan a mantener la calma y enfocarnos en soluciones en lugar de quedarnos atrapados en el problema. Por ejemplo, cuando enfrentamos una relación tóxica, la autodisciplina nos da la fuerza y la determinación para establecer límites claros y mantenernos firmes en nuestras decisiones. El autocontrol nos permite manejar nuestras emociones y reacciones de manera saludable, evitando actuar de forma impulsiva o agresiva. La autodisciplina y el autocontrol son fundamentales para enfrentar la adversidad de manera efectiva. Al cultivar estas habilidades, podemos mantenernos enfocados en nuestras metas y tomar decisiones conscientes, incluso en los momentos más difíciles. La autodisciplina y el autocontrol nos permiten superar los impulsos negativos y encontrar la resiliencia necesaria para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. En conclusión, a lo largo de estas cinco lecciones, hemos explorado diversas herramientas y estrategias propuestas por Marco Aurelio para enfrentar la adversidad. Hemos aprendido la importancia de aceptar los desafíos, de mantener la perspectiva, de cultivar la resiliencia, de encontrar la tranquilidad ante las dificultades y, por último, de aplicar la autodisciplina y el autocontrol. Estas lecciones nos enseñan que la adversidad es parte de la vida, pero que podemos encontrar la fortaleza y la sabiduría necesaria para superarla. Sin importar qué dificultades encontremos en nuestro camino, podemos aplicar estas enseñanzas para encontrar el equilibrio, el crecimiento y la fuerza interior que nos permita enfrentar cualquier obstáculo con valentía y determinación. Queremos expresar nuestro agradecimiento por habernos acompañado en este viaje de aprendizaje. Espero que estas enseñanzas de Marco Aurelio puedan ser una guía valiosa en tu vida, ayudándote a encontrar el coraje y la sabiduría necesaria para enfrentar cualquier adversidad que se presente en tu camino. Nos despedimos ahora, pero recuerda que siempre puedes volver a estas lecciones en momentos de dificultad y encontrar en ellas un apoyo para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y resiliencia. Mucho éxito en tu camino. Así concluye la lección de hoy. Apóyanos con tu like y asegúrate de dejar tu opinión en los comentarios y así poder leerte. También recuerda que puedes compartir este y todos los videos que se encuentran dentro de nuestro canal para transmitir valiosas enseñanzas de los mejores filósofos estoicos. Me despido hasta el próximo video.